Cristo ¿Quién como tú, Padre? ¿Quién como tú, Jesús? Que me amore ¿Quién como tú, Señor? Que me transforme Amor eterno y completo Tú siempre me das ¿Quién como tú, Jesús? Que me perdone ¿Quién como tú, Señor? Que me renueve Palabras de vida eterna Siempre me hablarás ¡Yeah! Eres mi guía, tú Eres mi vida Eres mi amor, mi pasión Mi alegría Eres mi dueño, mi padre Eterno Todo mi amor y mi ser Te ofrezco Eres mi guía, tú Eres mi vida Eres mi amor Mi pasión, mi alegría Eres mi dueño Mi padre eterno Todo mi amor y mi ser Te ofrezco, Jesús ¿Quién como tú, Jesús? Que me amore ¿Quién como tú, Señor? Que me transforme Amor eterno y completo Siempre me das Siempre me das Y como tú, Jesús Que me perdone Y como tú, Señor Que me renueve Palabras de vida eterna Siempre me hablarás Eres mi guía, tú Eres mi vida Eres mi amor, mi pasión Mi alegría Eres mi dueño, mi padre Eterno Todo mi amor y mi ser Te ofrezco Eres mi vida Eres mi vida Eres mi amor, mi pasión Mi alegría Eres mi dueño, mi padre Eterno Todo mi amor y mi ser Te ofrezco, Jesús Oh, santo Dios Aleluya Aleluya Con tus palmas Oh Aleluya Vamos poros Encantamos a ti, Señor Oh, 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 oh Santo Dios Vamos a levantar un grito de júmero Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser te ofrezco Eres mi guía, tú eres mi vida Eres mi amor, mi pasión, mi alegría Eres mi dueño, mi Padre eterno Todo mi amor y mi ser te ofrezco, Jesús Eres mi guía, tú eres mi guía Eres mi guía, tú eres mi guía